¿Qué tal chicos? Bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Mínimo y hoy os traigo un vídeo con el helicóptero del Suma. Un vídeo que dije que lo iba a hacer y al final, mirad, aquí estamos. Es la tercera vez que intento grabar un episodio y no sé por qué no se me graban. Pero bueno, yo creo que este será el definitivo. Dicho esto, el episodio de este con el helicóptero haremos servicios en los que podamos llevar a gente, pero... Ya digo que es complicado, porque al no tener ambulancia, esto no lo detecta como ambulancia el helicóptero y no se pueden subir los pacientes. Así que ya sabéis, que haremos puesta en escena y representaremos que no lo llevaremos y esas cosas, ¿vale? Así que nada, dicho esto estaba buscando el hospital, pero no lo encuentro. Porque no quiero ir al otro, quiero ir a otro más moderno. Pero bueno, acabaré yendo al de siempre. Así que nada, chicos, a ver si sale algún... Algún servicio chulo y nada, empezamos. Vale, acaba de salir un servicio en la playa. Vamos para allá. Voy a... voy a... como que voy a poner ya las ruedas. Vale, ahí vemos, están haciendo como un paro. Madre mía, chicos. Claro, se hace un poco raro ver la policía... Ver a los de Madrid aquí, ¿sabes? En la playa, pero... No sé. Tampoco molesta mucho. A ver dónde aterrizo, espérate. Vale. Joder, más cerca imposible. Bueno, pues a esto es a lo que me venía a referir. Que ahora mismo nosotros no nos lo podemos llevar. Y fastidia un poco, porque están aquí... Venga, vamos. Vamos. A ver qué nos cuenta el agente. Lo siento, chaval. Ey. ¿Qué pasa? Ey, ¿puedo ayudar? Ey, oficial. Dice, los de seguridad han llegado 10 minutos... Antes de que empezara todo... Bueno, después de empezar todo... ¿Has preguntado a las personas? ¿Sobre algo? No. Eso se lo vas a contar tú. Hola. No, tú no eres. Hola. ¿Eres tú? Hola. Hola. ¡No! Lo siento. Eso sin querer. No era mi intención. Hola. Vale. Ah, vale. Que es solo una civil. A ver, agente, tío. No me estafes. Que aquí no hay nadie. Vamos a preguntar. Ey. ¿Has visto lo que ha ocurrido? Dice, estaba caminando por aquí y no sé qué. Y he avisado en 911. Vale. Vale. Vale, que vacíe la escena. 1, Lincoln, 18. Citizens report a hit and run. Units respond code 2. Eh, que un... Ah, vale. Esto es lo de siempre, ¿no? Que un... Ha reportado la escena del crimen. Esta está aquí muerta. Yo no quiero decir nada, pero... Ojito, eh. Bueno. Pues nada. Como veo que están aquí entretenidos, nosotros nos iremos a otro servicio, ¿vale? Porque el helicóptero no puede hacer estos servicios, y más cuando es un servicio de policía. Así que nada. Nos retiramos. A ver si puedo encontrar un... Ah, mira, ya sé dónde aparcarlo. Allí. Claro. Aunque no es un hospital, por lo menos está en un buen sitio. Me da miedo porque el botón este para sacar las ruedas es al lado de la F, y... Antes ya me ha pasado que he tocado la F. Madre mía, como aterrizo. Eso es. Aquí. A ver. No, 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 no. Que no, tío. Que quiero que esté aquí al lado. ¡Olé! Hecho. Bueno, a ver qué servicio nos toca. Vale, nos acaba de salir un servicio. Vamos a ir para allá. A ver que nos encontramos. Hostia, este está cerca del hospital, ¿eh? A ver... Bueno, voy a poner ya las ruedas. Es que los viajes son muy cortos. Bueno, claro. El helicóptero de la ambulancia siempre tiene que volar bajo. Aunque ahora no llevo paciente, pero... Vale, está justamente aquí atrás, por lo que veo. Vale, ahí ya lo veo, ya lo veo. Vale, pues nada, voy a aterrizar aquí mismo, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Vale, vamos a llamar a la policía. ¿En serio? ¡Hola! ¿Qué hace? ¿Qué pasa? Eh, no, agente no. Vale, vamos a llamar que venga también la ambulancia. A ver si me hace caso esto. Tío, ¿por qué no le haces el RCP? Ah, vale, vale, ahora, ahora. ¡Dejarme! Tío, escucho la ambulancia, pero no escucho... O sea, no la veo. Mira, dale, aquí está. Chicos, venid aquí. Vale. A ver si podéis vosotros. Venga, vamos. Tío, como lo salves, de verdad. Te doy un beso. ¡Ole! ¡Lo has revivido! ¡Genial! Vale, pues ya está. Primer servicio, he hecho. Y se va. ¡Qué buenos que somos! ¡Hala! Nosotros vamos a coger nuestro helicóptero y eso. Creo que lo he dicho varias veces, pero... No se ha grabado. Y es que donde pone Comunidad de Madrid lo he intentado voltear dos veces. Bueno, de todas las maneras, pero aún así no se guarda. Y dicho esto, vamos a despedir. Y voy a buscar otro hospital. Tío, que yo quiero un hospital moderno, no quiero ir al otro. Así de mientras, pues... Bueno, voy a cortar el vídeo. Mientras voy al otro hospital... Ah, mira, lo que creo que está allí. Sí, está allí. A ver si nos sale otro servicio. Vale. Ah, por cierto. Estoy investigando de cómo hacer mods, scripts, ¿vale? Para el GTA V. Eso equivale a que haré... Bueno, lo estoy investigando, ¿eh? Que ya digo que... Tengo algunas ideas... Madre mía, como aterrizo. Tengo algunas ideas, pero mi intención es hacer un script de accidentes. Y Nair. Dios, que me encanta. Pues nada, a ver qué servicio nos sale. Vale. Nos sale otro servicio. Vamos para allá, chavales. Si queréis ver el helicóptero del SEM, ya que últimamente estoy muy metido en él, en la vida real. Os aconsejo que os paséis por mi Twitter, ya que subo vídeos de cuando el helicóptero del SEM aterriza o despega. Y eso está muy guapo. Vale, quito las ruedas. Aunque no sé para qué las quito, si luego las tengo que poner otra vez, pero... Bueno. Vale, vale. Ya las estoy poniendo otra vez. Cuidado. A ver. Siento marear. Pero quiero ver dónde está esa persona. Vale, según las coordenadas es aquí. Vale, es aquí, a la parte de atrás. Ah, digo, no puede tocar. Vale. Hostia, creo que me he equivocado de casa. Creo que es la de al lado. Sí, es la de al lado. Hola. Vale. Vamos a llamar... Vamos a llamar a la ambulancia. Dejadme a mí. Tío, que me he equivocado. Es que lo voy a aparcar en la otra. Bueno, no pasa nada. Vamos, sube. Venga. Vamos, tenemos que salvarlo, chavales. No, tío. La ambulancia se ha ido al otro lado. Vamos. Oh, sí, vienen hacia aquí. Hostia, que me... Un momento, que he desaparecido. Vale, aquí viene el médico. Vale, a ver. A ver qué hace él. Así me gusta. Tío, te han robado la ambulancia, creo yo, eh. No, mi helicóptero no. Mi helicóptero sigue ahí. No, no lo has podido salvar. Qué pena, tío. Pues nada, voy a llamar al coroner. Bueno, pues nada, iremos hacia otro servicio. A ver qué nos encontramos. Eh, ¿te vienes con mi helicóptero? ¿Te mola? El vecino se habrá que ir a flipando. En plan, cariño, ¿es de cuándo te has comprado un helicóptero? Eh, ¿por qué no te puedes subir? Vale, chavales. Nos ha salido este servicio. Vamos a ir para allá. Uy, que pongo las... Las ruedas. A ver qué nos encontramos. En principio tenemos que buscar una persona. Vale, a ver. Voy a ir poniendo las ruedas. Vale, aquí llegan todos. Está la ambulancia, está la policía nacional. No sé si tiene que llegar alguien más. Vale, llega hasta el SWAT y todo. Vale, pues nada, le vamos a dar que empiecen a buscar. Vamos a buscar y vamos a buscar. Quito el... Quito las ruedas. Y a ver qué encontramos. Vamos a ver... Mira, voy a hacer una cosa. Voy a hacer un plano general. Desde aquí. Aquello de allí. No. ¿Hola? Puede que sea eso. O sea, esa persona de ahí. Vamos a echar un vistazo. Vale, yo creo que sí que es esta. Sí, 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 sí. Sí, la hemos localizado. ¿Se subirá o no se subirá? Hola. Dime que te puedes subir. ¿No te puedes subir? Venga, va, que te llevo. La he localizado. La he localizado. La he localizado. Creo que se acaba de escoñar un policía. La he localizado. La he localizado. Sí. Se había perdido. Sí. Tomar. Ahora es cuando se van todos. Eh. Aquí está. La he localizado. Ja. Venga. Hasta luego. Cracks. Pues nada. Eh. Chicos. El helicóptero. O sea, el episodio. Lo vamos a dejar por aquí. Ya que es un poquito. Complicado. Y nada. Creo que nos vamos a ver en el siguiente episodio con más y mejor. Ya sabéis, apoyadlo con un gran like. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.